Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Yo había estado la semana pasada cotizando estas alhajas, pero ahora vine con la dueña real, así que... Perfecto Vamos a ver qué hacemos Ah, sí, me acuerdo Sí, sí Bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Vender? ¿Qué querés? Sí, que me diga un poco los valores y particularmente el Roller solo, ¿cuánto está? El Roller está 980 mil pesos este modelo Ah, bien, bueno, ¿pero me recordás cuánto es el total? Sí, el total... Habíamos hablado de 1 millón 730 mil pesos todo Ajá ¿Y ese es el último precio? O sea, ¿no se puede redondear un poco más? ¿Ustedes quieren vender el lote completo o quieren vender solamente esta parte? No, el lote completo Bueno, el precio del oro no es discutible, te puedo hacer una mejora sobre el reloj ¿Sí? Bueno Bueno, este te lo redondeamos en 1 millón ¿Y eso daría un total de cuánto? 1 millón 750 mil pesos Bueno, ¿qué te parece? Son tuyas las cosas ¿Vos qué decís? A mí me parece bien, porque son cosas que ya no las vamos a utilizar para nada Sí, eso es verdad Vamos a invertir en nuestro proyecto nuevo Pero, decidí vos Bueno, también Chao Acepto Bueno, ya les preparamos el dinero, ¿eh? Muchas gracias Hola Rubén ¿Me podrías enviar 1 millón 750 mil pesos? Dale, gracias Bueno, chicos, un minutito más y ya les pagamos Muchas gracias Gracias por acercarse a Joyería del Tazador Muchas gracias a vos Yo primero no me animaba mucho Entonces mandé a un amigo mío Que vino, tazó, le tazaron, lo cotizaron Y después él me acompañó de vuelta Vinimos Y la verdad tuve muy buen trato Me explicó el valor de cada una de mis joyas que yo había traído Después el total Y bueno, decidí vender todo porque igual no lo iba a usar Y muy conforme con la cotización La verdad, muy buena experiencia Joyería del Tazador Mi tazador, tu tazador